Eduardo Colo Hernández presenta Centinela del Cuerpo Humano En este video participa población estudiantil con alto potencial Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Felipe Colo Hernández, tengo 11 años y hoy voy a hablarles sobre los centinelas del cuerpo Tal vez todos ustedes piensen que el cuerpo humano es un sitio ordenado y con calma Pero bueno, si es ordenado, pero algo tan pequeño como un rasguño puede ser toda una batalla ¿Sabías que Edward se interesó por las ciencias del cuerpo humano cuando aún era muy pequeño? Era tan pequeño que se puso mal las madrillas y su mamá le dijo que se las arreglara Porque le iban a cortar la circulación Y ahora voy a hablarles sobre cómo me empecé a interesar en esta hermosa materia que se llama microbiología Todo empezó hace varios años, cuando era pequeñito Entonces, pues ya me iba a dormir con mi mamá Cuando me acosté me había puesto una media mal Me había puesto una media sobre mi pijama Por lo tanto, mi mamá me dijo que no me la pusiera así Porque me tapaba la circulación Desde ese momento empezó mi curiosidad por la microbiología Entonces, como todo niño pequeño, le pregunté a mi mamá ¿Qué es la circulación? Entonces, ella me dijo que era el líquido que corría por nuestro cuerpo y entregaba nutrientes Desde ese día, pues, en vez de bajar mi curiosidad Más bien creció a lo máximo El día siguiente, le pregunté a mi mamá que si había algún libro que hablara sobre la circulación Por lo tanto, ella me dijo que sí Entonces, ella me dio un libro el cual trataba de matemáticas, español, ciencias, estudios, etc. Desde que me leí ese libro, mi curiosidad y mis ganas de aprender más sobre la microbiología Han aumentado hasta las nubes Bueno, ahora vamos a hablar de la inmunidad La cual se divide en dos tipos La inmunidad innata y la inmunidad adaptativa La inmunidad innata se caracteriza, pues, por no adaptarse a la infección Significa de que ella va a atacar casi inmediatamente desde que empezó una infección Y simplemente lo que va a hacer es que va a erradicar el microorganismo Sin necesidad, pues, de adaptarse Y puede venir cualquiera que sea el microorganismo otra vez Y va a suceder el mismo proceso Y la adaptativa se caracteriza porque, pues, tal y como su nombre le indica Se adapta Si, por ejemplo, entra el microorganismo Por ejemplo, va a suceder todo el proceso Entonces se van a crear células de memoria Y va, cuando llegue de nuevo el mismo microorganismo Van a atacarlo y erradicarlo casi inmediatamente Eosinófilo Vasófilo Célula T Célula T citotóxica Célula dentrítica Macrófago Monocito Neutrófilo Linfocito B Linfocito T Todo empieza, por ejemplo, con una herida Entonces va a empezar el sangrado Y al mismo tiempo las bacterias también van a empezar a entrar Entonces la primera célula que va a llegar a acudir a la ayuda es el neutrófilo El cual va a atacar con toxinas a las bacterias Pero si no es suficiente porque van a ir entrando más bacterias Entonces lo que va a hacer es que va a liberar las citoquinas Las cuales van a llamar el monocito Pero esas citoquinas también van a sensibilizar al mastocito Lo cual va a hacer de que empiece a hincharse y a tomar un color rojo Por el aumento de sangre que hay Entonces que llegue más sangre significa que llegan más células Más glóbulos rojos Más glóbulos rojos también significa que van a llegar más nutrientes Y más oxígeno para las células que están en el campo de batalla También significa que llegan a más glóbulos blancos Y esas glóbulos blancos significa que van a haber más células para ayudar Entonces llega el monocito y apenas sale se transforma en macrófago Es una célula muy poderosa tal y como les dije Ya que puede devorar 100 bacterias en segundos A este paso si esto fuera solo la inmunidad innata nada más Pues terminaría aquí El macrófago erradica todas las bacterias y fin Pero digamos de que no es suficiente Y de que todavía siguen entrando más bacterias Entonces lo que va a pasar Va a ser que uno de los monocitos que salga En vez de transformarse en un macrófago Se va a transformar en una célula dendrítica Entonces esa célula lo que va a hacer Es que va a devorar al microorganismo Va a partirlo en pedacitos Y esos pedacitos van a exponerse en su membrana Entonces lo que va a hacer esa célula Va a ser que va a dirigirse al ganglio linfático más cercano A buscar a la célula T adecuada para este trabajo Entonces lo que va a hacer Va a ser que cuando la encuentre Esa célula se va a activar Y va a ir a activar al linfocito B Entonces el linfocito B al activarse Va a dividirse Y una parte va a quedar inactiva hasta que se acabe la infección Mientras que la otra va a liberar anticuerpos Los cuales pues van a hacer que las bacterias se inmovilicen Y sea más fácil su fagocitosis Entonces digamos de que ya la infección está empezando a disminuir la cantidad de bacterias Entonces ya La célula enterídica se va a retirar Las células B que quedaron van a convertirse en células B de memoria Las células T que quedaron van a convertirse en células T de memoria Y los plasmositos que quedaron van a autodestruirse Entonces para detener el sangrado Las plaquetas lo que van a hacer es que van a tapar la herida Después de unos días las células del endoterio Que es esta capita roja Van a dividirse Y van a hacer que se acabe todo el sangrado Entonces ya no va a ser necesaria la costra Que es como se llama A Cuando las plaquetas se reúnen para bloquear el sangrado Entonces los fibrocitos Los cuales son una célula la cual sirve para también bloquear las heridas Van a ponerse aquí Y van a esperar que estas células de aquí se dupliquen Entonces las primeras que se van a duplicar Van a ser las células del epidermis inferior O sea estas rosaditas Y las siguientes van a ser las células más rosa piel Entonces ya la epidermis reparándose Lo siguiente va a ser de que ya las bacterias ya no van a poder entrar Y van a tener todo bloqueado Y esta sería entonces la inmunidad innata Y en este caso también la inmunidad adaptativa Usted podría estar también como yo Investigue los temas que les gusten Expresen su creatividad de formas increíblemente hermosas Y sobre todo disfruten de lo que hacen Bueno Muchísimas gracias por su atención Agradecimiento Agradecimiento al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y ICA Por su política y ICA de puertas abiertas A su personal Especialmente al de la Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación y Agricultura Digital Por su valioso apoyo Así como su maravillosa actitud de servicio Durante todo el proceso de producción de este video